hola bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de jesús como siempre antes de empezar a estudiar vamos a tener un momento de oración querido padre celestial te damos gracias en el día de hoy que podemos estudiar nuevamente tu palabra y encontrar cuál es la receta que tú tienes para este mundo que vive agitado atribulado y corriendo lleno de estrés señor ayúdanos a comprender el propósito que tiene para nuestras vidas y que es lo mejor para cada uno de nosotros te lo pido en el nombre de jesús amén tema número 13 la mejor ayuda para vencer el estrés vivimos bajo tensiones angustias y fatigas que amenazan nuestra salud y felicidad de un 70 a un 90 por ciento de las enfermedades son psicosomáticas o sea provienen de nuestras preocupaciones por eso necesitamos reposo físico y espiritual para encontrarnos con nosotros mismos y con el creador que ha sido menospreciado y olvidado por muchos veamos al ser humano cuando contemplamos la creación nos quedamos estupefactos observamos por ejemplo el nacimiento de un niño un ser que puede ver oír moverse emitir sonidos una célula del tamaño de un pequeño punto solamente se desarrolla en 266 días desde la concepción hasta el nacimiento en forma perfecta en 200 millones de células aumentando su peso original unas mil millones de veces algo que siempre me he preguntado es cómo es posible que cada célula sepa cuál es de un hueso cuál es de el hígado cuál es del cerebro cuál es de riñón realmente es una obra maravillosa si vemos la mente humana cada segundo es inundada por millones de datos informativos procedentes de los diversos sentidos siendo que podemos pensar solamente una cosa a la vez cómo puede ordenar la mente este alud de informaciones tenemos unas 100 mil millones de células nerviosas llamadas neuronas y a cada una podríamos compararla con una ciudad las instrucciones que están contenidas en el adn el ácido desoxirribonucleico de la célula llenarían mil libros de 600 páginas cada uno allí está el plan maestro genético que marca desde el color de los cabellos y los ojos hasta las más sensibles inclinaciones del carácter veamos lo que dice un artículo escrito en el new york times acerca del ojo la retina humana es la envidia de los científicos que crean computadoras con sus 100 millones de bastoncillos y conos mientras sus capas de neuronas ejecutan por lo menos 10.000 millones de cálculos por segundo y si vemos el instinto los animales por ejemplo la golondrina de mar de las regiones árticas hace un viaje migratorio de 35.400 kilómetros cada año anidan en el círculo polar ártico y van hasta la antártida cómo encuentran su lugar hay palomas mensajeras que fueron llevadas a mil kilómetros de distancia y han regresado a sus palomares en un solo día el colibrí gorjirubi que sólo pesa 3 gramos vuela 965 kilómetros cruzando el golfo de méxico en 25 horas batiendo sus alitas sin cesar 75 veces por segundo más de 6 millones de alitas sin cesar siguiendo con instinto los animales vemos el radar de los murciélagos que es superior a la copia que fabricó el hombre cientos de ellos vuelan en una oscura cueva sin chocar se ha experimentado hacerlos volar en un cuarto oscuro cruzado por finos alambres extendidos sus señales sonoras supersónicas rebotan en los obstáculos y vuelven a ellos usan orientación mediante ecos para evitar chocarse si contemplamos las estrellas del espacio sideral o los más diminutos insectos las delicadas flores de nuestro jardín la sonrisa de un bebé no podemos menos que hacer otra cosa que ensalzar al creador salmos 139 13 y 14 dice así te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien honremos al creador qué merece dios por su obra creadora apocalipsis 4 11 dice señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas necesitó dios miles de años para crear el mundo cuánto tiempo utilizó génesis 1 31 dice y vio dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto el primer día hizo la luz la tierra estaba desordenada y vacía el segundo día hizo la atmósfera el firmamento el tercer día hizo los continentes y las plantas el cuarto día ordenó el sol la luna y las estrellas el quinto día hizo los peces y las aves el sexto día hizo los animales de la tierra y al hombre que estableció el séptimo día génesis 2 1 al 3 dice así fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación dios no descansó por estar cansado sino por darnos su ejemplo dios no anula lo que santifica y bendice a grandes hombres y mujeres libertadores héroes poetas descubridores maestros a las madres se les hacen monumentos hay quienes sirvieron a la humanidad o salvar una vida también se le hacen monumentos inclusive en berna suiza hay un monumento de un perro san bernardo que salvó 40 vidas en los alpes pero qué monumento fue instituido para honrar a dios como creador en el cuarto mandamiento de su santa ley éxodo 20 del 8 al 11 en la versión de la reina valera 95 dice así acuérdate del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es de reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el sábado y lo santificó la observancia del sábado a través de los tiempos cómo es considerado el sábado por dios ezequiel 20 12 dice y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos para que supieran que yo soy jehová que los santificó y en ezequiel 20 20 vemos también santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy jehová vuestro dios un sello tiene tres características principales a saber el nombre, cargo y la jurisdicción en el cuarto mandamiento encontramos detalladas estas características como el nombre jehová el cargo creador hizo jurisdicción los cielos y la tierra fue observado el sábado como día de descanso antes que fuese dada la ley en el Sinaí éxodo 16 15 dice y viéndolo los hijos de israel se dijeron unos a otros qué es esto porque no sabían qué era entonces moisés les dijo es el pan que jehová os da para comer y éxodo 16 del 21 al 30 dice y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía en el sexto día recogieron doble porción de comida dos homeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a moisés y él les dijo esto es lo que ha dicho jehová mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a jehová lo que habéis de coser cosedlo hoy y lo que habéis de cocinar cocinarlo y todo lo que os sobrare guardarlo para mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que moisés había mandado y no se abusanó ni edió y dijo moisés comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para jehová hoy no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y acontenció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron y jehová dijo a moisés hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes mirad que jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día así el pueblo reposó el séptimo día así es la garantía es el milagro del maná desde ese tiempo nunca fue modificado el orden semanal en el antiguo calendario judaico ni tampoco en nuestro calendario ¿cómo llama Isaías al día sábado? Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14 dice si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamás delicia santo glorioso de jehová y lo veneras no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob la boca de jehová lo ha hablado ¿era el sábado también para los creyentes no judíos del antiguo testamento y todos los cristianos de hoy? Isaías 56 2 al 7 dice bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal y el extranjero que sigue a jehová no hable diciendo me apartará totalmente jehová de su pueblo ni diga el eunuco he aquí yo soy árbol seco porque así dijo jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y a los hijos de los extranjeros que sigan a jehová para servirle y que amen el hombre de jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos guardaron jesús y los apóstoles el sábado que relación tiene jesucristo con el sábado cristo mismo lo creó según dice juan 1 14 y colosenses 1 15 al 17 también él promulgó la ley en el sinaí neemías 9 12 al 13 dice con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir y sobre el monte de sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y primera de corintios 10 4 lo confirma de esta manera y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía esa roca era cristo cuál era la costumbre de jesús cuando vivió en esta tierra lucas 4 16 y 31 dice vino nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer descendió jesús a capernaum ciudad de galilea y los sábados les enseñaba fue instituido el sábado para los judíos solamente o para todos los hombres vamos a ver que en marcos capítulo 2 27 al 28 dice también les dijo el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado por tanto el hijo del hombre es señor aún del sábado así que vemos que él es señor dueño y autor del sábado por tanto es el día del señor él ignoró los reglamentos humanos que habían sido introducidos e inclusive enseñó cómo guardarlo haciendo bien y predicando ese día como encontramos en mateo 12 11 y 12 qué hombre entre vosotros si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado no le echa mano y la saca pero cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente está permitido hacer el bien en sábado qué día guardaron después de la crucifixión la virgen maría y las otras piadosas mujeres que habían sido enseñadas por jesús en lucas 23 56 dice las mujeres que lo habían acompañado desde galilea y lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento seguiría siendo sagrado el sábado después de la muerte de cristo qué consejo dio a sus discípulos cuando predijo la destrucción de jerusalén que vino más de 40 años después en años 70 después de cristo mateo 24 40 dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado guardaron los apóstoles el sábado vemos que en el libro de hechos capítulo 18 3 y 4 dice y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era a sabtiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y en hechos 17 2 y 3 dice y pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien yo os anuncio decía él es el cristo también encontramos en el libro de hechos capítulo 13 14 42 y 44 lo siguiente ellos pasando de perje llegaron a antioquía de pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de dios en hechos 16 13 encontramos y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido donde también se guardará el sábado durante la eternidad Isaías 66 22 y 23 dice porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dice Jehová qué maravilloso será cuando nos reunamos cada sábado con Jesús en la vida eterna y llegamos a una conclusión repasemos primeramente fue el sábado dado al hombre en el edén luego confirmado con el milagro del maná escrito en los diez mandamientos en piedra con el dedo de dios también confirmado por los profetas Isaías Jeremías Neemías etc dado también para los extranjeros no judíos y vemos que era costumbre de Jesús guardarlo Jesús dijo que era para el bien del hombre y las mujeres instruidas por Jesús guardaron el sábado Jesús profetizó sobre la destrucción de Jerusalén por eso dijo orad para que vuestra huida no sea el sábado los apóstoles lo guardaron en Corinto Tesalónica Antioquía Filipo ciudades gentiles y en la tierra nueva se guardará el sábado Jesús declaró que el sábado fue creado para el bien del hombre en Marcos 2.27 es realmente la mejor ayuda para vencer el estrés y la fatiga nos suministra reposo para el cuerpo también es un día de encuentro con Jesús al reunirnos como él lo hacía reforzamos la relación con él y nos alivia del estrés psíquico al recibir descanso y paz en el alma como dice Mateo 11.28 al 30 honramos al autor de la vida al deleitarnos en la naturaleza dándole honra gloria y poder por haber creado todo es un día muy lindo para dedicar a la familia y enseñar a nuestros hijos el camino de Dios pero ¿cómo es posible guardar ese día en un mundo que va al revés? Filipenses 4.13 nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece somos felices cuando podemos mostrar nuestro amor a Dios tendremos una conciencia tranquila y la certeza del deber cumplido ¿considera usted que realmente el sábado es el día ordenado por Dios o le queda alguna duda? ¿desearía hacer planes para dedicar a Dios ese día? ojalá así sea por eso en el día de hoy podemos decir gracias Señor por poder adorarte en tu día vamos a terminar con una oración querido Padre Celestial te damos muchas gracias que en el día de hoy hemos podido estudiar cuál es tu remedio especial para tanto estrés que hay en el mundo de hoy ayúdanos Señor a deleitarnos en tu santo día y hacerte fieles siempre te lo pido en el nombre de Jesús Amén el próximo tema será la más funesta falsificación de la historia cada vez oímos hablar más de falsificaciones existen en todos los campos en la ciencia la economía el arte la literatura y lamentablemente también en la religión se ha de desenmascarar la más funesta falsificación de la historia y la oculta adoración al sol en nuestra civilización actual se responderán una serie de preguntas que posiblemente le inquietarán también a usted que Dios le bendiga si aún tuviera preguntas escríbanos con confianza a info arroba la biblia tiene razón punto org encuéntranos también en facebook como la biblia tiene razón y también en youtube en el canal de la biblia tiene razón agradecemos para este tema la participación de amancay víscer que Dios los bendiga a todos ricamente su el no 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 no